Bien, aquí tenemos una pregunta de las que a mí me gusta, biológicas y sobre todo novedosas. Y bien, este chico nos pregunta sobre... ha leído una investigación en la que habla sobre de qué hay de cierto en el agotamiento de los receptores de la proteína. Efectivamente, yo que soy el primer gran friki y seguidor de todos los últimos acontecimientos y investigaciones médicas del mundo, sí es verdad que se está hablando del agotamiento de los receptores que ayudan a absorber aminoácidos y llevarlos a las células musculares. Y esto aún no se sabe en cierta medida por qué, pero se debe a que en el abuso de proteína o aminoácidos hay un sensor en el que se agota. Entonces, esto nos lleva a razonamiento o bien basándonos en esta investigación en el que se lleva... esta investigación se lleva a cabo con 15 atletas de fuerza, no especifica 6 hipertrofias, administrándole una dosis de 30 gramos de proteína cada hora y media. Efectivamente, se dan cuenta que al cabo de 48 horas, la célula o este sensor decrece dejando de absorber la cantidad de aminoácidos y proteínas que empezó inhibiendo en las primeras 6 horas. Entonces, esto es un dato muy importante, sobre todo para los atletas que crean que comer fuentes proteicas cada dos horas es beneficioso, por lo que puede llevar a un agotamiento de receptor que a la larga no nos convenga para absorber una cantidad máxima de proteína. ¿Qué se suele hacer? Bueno, esto se suele hacer de hace muchos años en el atleta profesional y poco en el amateur, que es donde más locura se hace. De siempre, cuando ha acabado una competición o ha acabado un tiempo en el que el atleta ha estado con una cantidad muy alta de proteínas, pues le han seguido descansos de proteínas para recuperar estos sensores. Hoy en día se llevan a cabo otros... otros métodos en el que, sobre todo, llevado en esta investigación, que seguramente la podéis encontrar por internet, en el que se alternan las comidas de proteínas en la dieta. Quiere decir que comida sí, comida no, va sin proteínas. Una comida podría llevar al desayuno proteínas y carbohidratos, en la segunda comida carbohidratos y en la tercera comida, otra vez, proteínas y carbohidratos. Esto ayudaría a aumentar de nuevo la sensibilidad del receptor para absorber una mejor cantidad de aminoácidos. Otra fórmula que creo que es la más antigua que se ha seguido en el mundo profesional y es la carga y descarga de proteínas, que hemos hablado en otros vídeos. Y ponemos de ejemplo la compensación o supercompensación que lleva el atleta la semana antes de competir, de quitar el carbohidrato para que ese supercompense el carbohidrato. Pues con la proteína pasa igual. Es lo que hemos hablado otras veces, que no es nada nuevo, el ciclo de proteínas. En el que, dependiendo de cómo queramos ciclarla durante días, semanas o meses, a medida que vamos aumentando las calorías de otros macronutrientes, como los hidratos de carbono y las grasas, por otra parte, vamos bajando la cantidad de proteínas o aminoácidos. Con esto conseguimos aumentar el receptor, los receptores de la proteína, este sensor, que aún tampoco sabe muy bien la ciencia ni cómo se llama, pero sí vamos a tener una mayor supercompensación de proteínas, gracias a que el receptor está limpio, cuando volvamos a meter esta cantidad de proteínas. Por lo tanto, esta investigación es cierta, está investigada con estos 15 atletas, en el que el receptor, por comer demasiada proteína, o incluso, mejor que demasiada, demasiado poco tiempo entre comidas, lleva un cambio en el sensor o receptor de la proteína que hace absorberla con menos eficacia. Por lo tanto, los días de descanso, disminuir la cantidad de proteínas, una semana del mes o un mes incluso, alternar comidas de proteína y no proteína, porque esto con el tiempo nos va a llevar a tener una mayor síntesis proteica, sin que tengamos que saturar tanto el receptor. ¡Suscríbete al canal!